Veamos cómo capturar audio y video digital. Para capturar audio y video, elija Archivo, Captura. Este panel incluye una vista previa, que muestra el video que se está previsualizando y controles para grabar con control del dispositivo. En el panel de captura, haga clic en el menú del panel. Seleccione la opción Grabar video. Grabar audio o grabar audio y video según desee.